Gracias amigos televidentes por seguir en sintonía de su gustado programa Sobre la Mesa. Se encuentra listo Jimmy Romero con los invitados de hoy para abordar a fondo sobre las compras que realiza el gobierno a las micros, pequeñas y medianas empresas para la entrega del paquete escolar. Hoy en nuestra entrevista central tenemos al licenciado Alejandro Delgado, presidente de la Cámara Nacional de Cuero y Calzado y al ingeniero Domingo Álvarez, gerente general de Caribbean Shoes, encargados de distribuir el paquete escolar. ¿Cuántos pares de zapatos es la entrega que tienen que finalizar y cuál es el plazo tope que tienen ustedes como sector para entregarlo al MINET? Este año el MINET encargó 625.000 pares de zapatos, el cual fueron dos empresas las beneficiarias que fueron las que participaron en la licitación, como el caso de mi colega de Caribbean Shoes y la empresa textil de Saddam. Entonces la ventaja es que este año casi todo el zapato prácticamente es de cuero. El gobierno encargó de que quiere que a los niños les duren más sus zapatos y que llegue a un doble de beneficio. ¿De qué forma el sector distribuyó la producción de este paquete escolar? ¿Están participando en micros, pequeños y medianos talleres? En el caso nuestro, la asignación del gobierno hacia el sector de la MIPIME y nosotros como Caribbean Shoes, 450.000 pares, de los cuales estamos alternando aproximadamente a 100 pequeños talleres medianos y que están muy contentos de estar participando en este proyecto y que estamos de frente en la producción, tratando de cumplir con calidad en el tiempo estipulado. Cuando hablamos de 450.000 pares que le toca al sector, ¿cuánto le corresponde a los pequeños talleres y a las grandes empresas que son las encargadas también de producir este paquete? Bueno, eso se está haciendo una distribución en base a las capacidades de cada taller, aunque en general se ha logrado que se duplique personal en los diferentes talleres que están participando. Incluso nosotros, pues como empresa, también hemos duplicado nuestro personal tratando de cumplir en el tiempo, ¿verdad? Y eso podría mencionarte de que esto es algo dinámico. Las cifras no pueden corresponderse, digamos, específicamente porque se van midiendo semanalmente las producciones semanales y en base a eso, pues ellos están haciendo aproximadamente unos 250.000 pares. Don Alejandro, como representante de la Cámara Nacional de Cuero y Calzado, ¿de qué forma se han venido tecnificando los talleres para presentar o entregar un par de zapatos, los pares de zapatos de buena calidad? En este momento, gracias a Dios, este gran dinamismo que ha habido en el sector nos va a permitir que montemos también una escuelita de calzado. Cuando te hablo de una escuelita de calzado, es de que cada taller va a adoptar por lo menos a 10 jóvenes para que aprendan. Y así como es una estrategia de gobierno de que implementemos más personal al mundo laboral, de repente buscamos 6.000 empleados de repente y no estaban todos de acuerdo a la capacidad que necesitábamos. Entonces nosotros pensamos que aquí al próximo año, al final ya hay que tener por lo menos unos 3.000 jóvenes, entre mujeres y varones, integrados a lo que es la fabricación de calzado. sabemos de que hay una deficiencia en el sector, pero cada día queremos ir mejorando poblatinamente hasta alcanzar la meta de soñar, pues, de llegar a fabricar 14 millones de pares de zapatos. Ingeniero Álvarez, hablando sobre las importaciones, este año se importarán zapatos para completar el pedido que realizó el Ministerio de Educación sobre el paquete escolar, como sucedió el año pasado. El objetivo es no importar, producir localmente todo, y en este sentido estamos trabajando para cumplir al 100%, como les mencionaba, en el periodo correspondiente, que es a finales del mes de febrero, que es cuando coincidimos con la entrada al colegio de los niños, ¿verdad? Así que ahora les garantizamos que van a tener un producto de calidad, un producto de piel, porque lo importante es que sea de piel. En Centroamérica, pues Nicaragua es uno, o en el mundo, yo creo, donde el calzado es de buena calidad y es de piel. Vos traes a cualquier parte del mundo, es decir, a los países líderes en producción de calzado, como México, Brasil, el calzado de piel anda arriba de 20 dólares. Aquí un calzado de piel anda mucho más bajo, pues, y eso es una bendición que nos permite tener recursos, recursos propios de materia prima, que es el ganado en pie, ¿verdad? El ganado, los mataderos que pueden ellos garantizar el abastecimiento para procesar esta materia prima y trasladar y transformarla en cuero, ¿verdad? En piel para calzado, ¿verdad? Este año para la elaboración de este producto se utilizó otra materia prima que no era el cuero sintético. ¿Cuál es la calidad que va a tener este zapato que se le entregarán a los estudiantes de primaria, de casos recursos? ¿Cuánto es la duración que podría un estimado? Tengo entendido de que se han ido a las zonas rurales a preguntar cómo, cuál fue la durabilidad del zapato del año anterior y vieron muchos comentarios positivos. Entonces, la idea es que en este momento, como todo es de piel, y un consejo a los beneficiarios del calzado, es que usen pasta de lustral y no líquido, porque como es piel, la pasta lo que hace es darle vida al zapato y si le echa otro líquido, lo que hace es que lo impermeabiliza y se quiebre el cuero. Nosotros creemos que le va a durar todo el año escolar. Ingeniero, comúnmente los nicaragüenses pensamos que cuando compramos un calzado nicaragüense es de mala calidad, pero ¿cuál va a ser ese extra que va a tener este calzado que se le va a entregar a los estudiantes? ¿Cuál es el estilo y cómo está conformado? Puedo decirte que la experiencia que tenemos nosotros, Caribbean Chubus es una empresa que tiene 22 años de haberse fundado y en este proceso pues hemos producido calzado para la industria, nos hemos introducido al segmento escolar y nuestro calzado está comprobado. Es decir, los socios que están ordinados en la cámara también y las pymes que están integradas también tienen experiencia en la elaboración de calzado. Entonces en ese sentido como decía Alex, se les ha dado asesoría para que uniformemos esa calidad a los que estaban, digamos, porque por ejemplo Masaya, Granada, que son los pioneros en la producción de calzado, ellos tienen buena calidad, pero también el proceso tenía alguna debilidad y en ese sentido pues se les ha asesorado a través de los técnicos que hemos logrado con Alex, con la cámara, con nosotros mismos, nuestra experiencia, hemos trasladado esa experiencia hacia los artesanos y esa retroalimentación que se está dando que es muy importante y eso va a ser de beneficio no solamente para este proyecto escolar, sino para en general para todos estos productores pequeños, medianos, que están aprendiendo o que están consolidando más bien su calidad. Licenciado Delgado, ya existe una primera entrega, ahorita se va a completar la segunda entrega, pero puede existir una tercera entrega del paquete escolar, realmente el sector se encuentra con la capacidad de suplir año con año la entrega de un paquete escolar que exige el Ministerio de Educación. No solamente el zapato escolar, ya estamos preparados para exportar más. Nuestra MIPIME, como te comentábamos, siempre año con año tenemos estrategias de desarrollo, pero creemos que en cuatro o cinco años vamos a lograr el crecimiento económico, el crecimiento de productividad, el crecimiento en tecnología, evidentemente eso se convierte en riqueza y se convierte en impuestos y se convierte en más desarrollo para nuestros colaboradores y para nuestros empresarios. Bueno, ahora ambos permítanme separarme de ustedes por unos segundos, ahora hacemos un enlace con Carolina Espinosa que nos tiene más información. Así es Jimmy, le recordamos a nuestra fiel audiencia del programa seguirnos en nuestras redes sociales como lo es Facebook e Instagram. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como Sobre la Mesa TV. Hacemos un corte comercial, enseguida regresamos.